He llegado, no he llegado Sin tita y aurorita, he llegado, no he llegado Sin tita y aurorita, a los brazos que he querido Chau, chau, chau Y ahí no te vas, ya te vas No, mira vas a ir No, mira, va a ir No, mira No, mira No, mira un género una, este es mi mi hermano ha dejado mi hermano no ha dejado mi hermano ha dejado mi hermano ha dejado mi hermano ha dejado a mi hermano en el mundo mi hermano ha dejado mi hermano, mira como va a ser ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 Eso ahí, eso. ¿Qué pasó, tío? Ahí. Aquí hay más, aquí en la caída. Aquí hay más. Aquí en la caída de la caída de la caída de la caída de la caída. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!